Hola, soy el profesor Alfredo y en esta lección de cómo aprender a tocar cuatro fácil, rápido y sencillo, te traigo una canción que popularizó la agrupación Los Tocucitos, dirigida por Moisés Peña, que se titula El Lirio. Si aún no estás suscrito, te invito a que te suscribas a mi canal y que activen las notificaciones para que YouTube te avise cuando estoy subiendo nuevos videos donde puedes aprender a tocar cuatro fácil, rápido y sencillo. Hoy mismo podría estar tocando esta canción si aplicas la metodología y le ponen un poquito de corazón. Bueno, esta canción está en la tonalidad de RE mayor, que es la tonalidad para los principiantes, aunque también tiene dos acordes ahí de la relativa menor. Ya te explico. La tónica que es RE mayor. Empieza así. Hay un lirio que el tiempo lo consume. Aquí pasa la séptima. Hay una fuente que lo hace florecer. Vuelve a RE. Se repite. Hay un lirio que el tiempo lo consume. Hay una fuente que lo hace florecer. Hacemos si séptima. Yo soy el lirio, dame tu perfume. Ahí pasamos a MI menor. Y volvemos a RE. Yo soy la fuente. La séptima. Déjame cortar. Y estamos otra vez en RE. Ese es el coro. En las estrofas. Por ejemplo, la primera estrofa se repite. Lirio y azucena, te daré mi amor. La séptima. En las navidades con el corazón. RE. Y se repite. Lirio y azucena, te daré mi amor. En las navidades con el corazón. Entonces, muy sencillito. Con esos cuatro acordes, tienes para tocar la canción. Entonces, de todos modos, te voy a dejar el enlace de cómo hacer los acordes de RE mayor. Si estás empezandito y no tienes ninguna noción de cómo tocar 4, es la primera vez que llegas a mi canal y vas a aprender a tocar 4. Igualmente, si eres zurdo o zurda y quieres tocar el 4 de afinación derecha, sin cambiar las cuerdas, pero lo que es tocar a lo zurdo, te voy a dejar el enlace de cómo hacer los acordes a lo zurdo. Si se te hace más fácil, más rápido y más sencillo. El ritmo de aguinaldo. Muy importante. ¿Cómo vamos a tocar aguinaldo? Hay muchas maneras de tocar aguinaldo. Yo no te voy a enseñar una. No te voy a decir tampoco que es la única y que es la correcta. Vamos a decir eso. Esta es la manera de este es el método original de tocar aguinaldo. Hay muchas formas de tocarlo. Y tú tienes que buscar que te sientas más libre, que te sientas más cómodo, que se te haga fácil y lo puedas tocar. Incluso hoy mismo. Una de las maneras es, por ejemplo, sin el libre, sin frenado o chasquido. Sería así. Otra manera es con el frenado, con un frenado. Vamos a hacerlo con un frenado primero. El primer frenado, que es el primer golpe bajando. Esa es una manera. También lo puedes hacer con un frenado. Hacia arriba. Pero no va en el primer golpe. En el primer movimiento hacia abajo. Sino va en el cuarto movimiento que va hacia arriba. Sería así. Esa es otra manera. Hay otra más. Donde hace frenado abajo y frenado arriba. Y hay otra forma. Bueno, hay muchas más. Pero hasta aquí llego ahorita. De hacer el ritmo de aguinaldo con dos frenados. Pero todos frenados van hacia arriba. Van los dos. Se hacen con frenado arriba. Sería así. Bueno, pero es un poquito más complejo. Pero lo importante es que tú busques el patrón rítmico que se te haga más fácil, rápido y sencillo. Lo indispensable, lo que no puede faltar, lo que no tiene negociación, lo que, bueno, no puedes cambiar. Es que debes hacerlo de una manera que se te haga cómodo, que se te haga fácil, que se te haga a gusto, que te guste. Lo importante en este momento, en esta época del año, es compartir, es cantar, es expresar un sentimiento a través de la música, del aguinaldo. Entonces, yo no te voy a decir cuál es el ritmo correcto o si la manera que lo está haciendo es la correcta o la incorrecta. Lo que sí, bueno, deberíamos cuidar es el tiempo que se haga en el patrón, en el lapso de tiempo que corresponde a dos por cuatro, que es la... Caramba, ya me estoy yendo a los técnicos, que es la manera de tocar el aguinaldo. Pero realmente lo que tiene que prevalecer siempre es esta parte bonita, esta parte alegre, esta parte de felicidad que te produce que tú mismo agarres este cuatro que tenías por allá guardado, que estaba por allá arriba, el escaparate detrás de la puerta, o vindando en un clavo, esperando que algún día tú dijeras, voy a agarres este cuatro y vamos a tocar, y vamos a tocar, y vamos a tocar ahorita en diciembre, que la gente quiere cantar, se anima y está en familia. Entonces, bueno, vamos a tocar el aguinaldo, el lille de los tucusitos. Comenzamos. Hay un lirio que el tiempo lo consume, hay una fuente que lo hace florecer. Tú eres el lirio que el lirio que el tiempo lo consume, hay una fuente que lo hace florecer. Tú eres el lirio que el tiempo lo hace florecer. Tú eres el lirio que el tiempo lo hace florecer. Lirio y Azucena, te daré mi amor, en la estabilidad es con el corazón. Lirio y Azucena, te daré mi amor, en la estabilidad es con el corazón. Hay un lirio que al tiempo lo consume, hay una fuente que lo hace florecer. Hay un lirio que al tiempo lo consume, hay una fuente que lo hace florecer. Tú eres el lirio, dame tu perfume, yo soy la fuente que deja de correr. Tú eres el lirio, dame tu perfume, yo soy la fuente que deja de correr. Quiero acariciarte cual preciosa flor, como te acaricia los rayos del sol. Quiero acariciarte cual preciosa flor, como te acaricia los rayos del sol. Hay un lirio que al tiempo lo consume, hay una fuente que lo hace florecer. Tú eres el lirio, dame tu perfume, yo soy la fuente que deja de correr. Por aquí pasó un desconocido con un ramo verde sin haber llovido. Hay un lirio que al tiempo lo consume, hay un lirio que al tiempo lo consume, hay una fuente que lo hace florecer. Tú eres el lirio, dame tu perfume, yo soy la fuente que deja de correr. Tú eres el lirio, dame tu perfume, yo soy la fuente que deja de correr. Es muy bonito y muy sencillito. Si llegaste hasta aquí es porque te gustó, así que regálame un me gusta porque hoy mismo vas a estar tocando esta canción. Ya verás que sí. De esa manera valoras mi trabajo, valoras mi esfuerzo, valoras mi tiempo. Y YouTube toma en cuenta tu opinión para mostrarle este video a otras personas. Así como en algún momento te mostró uno de mis videos y has llegado a conocerme. Y ahora somos parte de una misma familia, del mismo grupo donde, de una manera fácil, rápida y sencilla, todos los que no somos músicos, todos los que no somos cuatristas, estamos aprendiendo a tocar y estamos compartiendo en estas navidades. Así que nos vemos en el próximo video, hazme saber tus comentarios, dime que te pareció, dime como van las prácticas de vaginaldo, como te estas preparando, desde que lugar me escribes y nos vemos en la próxima clase. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!